Buenos días chicas, es sábado 9 de septiembre, son las 12 y cuarto de la mañana y estamos a unos cálidos 31 grados. Llevo casi unas, un par de semanas sin grabar porque tenía bastantes vídeos que luego he ido entremetiendo, también ha habido días de fiesta y llevaba como dos semanas sin grabar y ya se estaba echando mucho de menos. Bueno pues, entre ayer y hoy ha sido mi santo porque una gente me saluda, o sea me felicita el día 8 y otros el día 9, yo soy Santa Nuria, ¿vale? Y entonces pues hoy vamos esta noche a un conciertito de jazz porque hemos descubierto en el centro de Málaga un club de jazz, así que para celebrarlo vamos a esta noche, así que vais a venir conmigo. Y quería enseñaros, que no sé si conoceréis mal, yo soy una chica que de muslito estoy rellenita, entonces tengo el problema, el común problema de que los muslitos se me rozan. Y llevan un tiempo viendo por internet muchas chicas que han probado las bandalettes, que son estas, son como unas bandas que se ponen en los muslos, digamos que es la versión light de un refajo. Y la verdad es que digo, oye, una faja de estas es bastante incómodo. Y esto me pareció que podía ser una muy buena opción, son estas, las hay de estas que son licra, en blanca, en negra, en... bueno en blanca no estoy segura, creo que sí. En negra en beige y en un marrón chocolate y luego las hay también que son como de... de un encaje precioso, que son súper sexys, pero he visto que algunas chicas les rozan. Entonces yo para ir totalmente segura, me he pedido estas por Amazon, que son las originales, porque tienen una banda de silicona por ambos lados, tanto por aquí como por aquí. Así que hoy las voy a poner a prueba a ver qué tal. Os digo que también, veis, ahí tiene la... la tabla de medidas. Y que bueno, tú te mides el contorno de tu muslo por donde roza, es decir, por la parte más gruesa. Y según tus medidas, pues tienes que pedirte la talla. Yo tengo, o sea, mi muslito media 72 centímetros, ¿vale? Pero en una tabla de medidas que vi pasaba del 71 al 73, entonces me pedí la D. Y la verdad es que me la he probado así un poco por encima y me está, creo que perfecta. Yo diría que un pelín, un pelín, o sea, no prieta, está como justa. Entonces no sé si debería haberme pedido en vez de la D, la C, pero creo que la C iba a ser demasiado apretada. Así que bueno, vamos a poner la olla a prueba y durante el día os voy a ir comentando qué tal va, si es efectivo o no es efectivo. Yo tengo muchas esperanzas puestas en este producto, así que me las voy a poner, que vamos a ir a Mercadona y en ese trayecto os cuento. Bueno chicas, ya me he vestido, me he colocado las bandalets, que no sé si enseñarlas así un poco, ¿veis? Quedan así, pero realmente, bueno, pues ya ahí están mis reguitas. Y tengo que deciros que me siento como hiper liberada porque noto la protección, pero no me siento apretada, ni muchísimo menos. La licra es súper, súper suave y como os digo, no me aprieta nada y tampoco siento que se me caiga. Así que ahora queda lo más importante que es ver si cuando empiece a andar de verdad en la calle y sudando, eso va a estar ahí quieto. De momento me siento súper liberada y súper protegida. Bueno chicas, hemos llegado de Mercadona y que por cierto, hemos pasado un episodio, yo por lo menos me ha dado mucha pena, y es que había un señor en la cola para pagar y el hombre tenía una pierna, ¿eso es ortopédico? Sí, sí, es ortopédico. Sí, era como de metal, o sea, al hombre le faltaba una pierna, le habían puesto una pierna de metal y cuando el hombre se ha movido para ir a pagar o creo que se le ha caído algo o lo que sea, la pierna se le ha salido. Mira, a mí me ha faltado dejar lo que estaba haciendo y ayudar al hombre, porque me ha dado una pena, pero claro, tampoco quería... No, y el hombre lo primero que ha dicho es, no, 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 no hace falta, no hace falta a nadie, no se se preocupe. Ay, pero me ha dado una penilla porque se la ha colocado ahí como mal para que no entorpece la cola y me ha dado muchísima pena. Así que bueno, pues ya está, ya estamos en casa, vamos a guardar la completa porque hemos ido como dos veces esta semana. La primera hicimos una mega compra y hoy ya no teníamos de nada, era como, ¿vamos a hacer esto? No, no hay, vamos a hacer lo otro, no, no hay, era como, dos veces hemos ido y que hemos comprado. A ver, a ver, dos kilos de amor, dos kilos de burburrón. Y tengo que deciros que la experiencia con las bandaletas, son mágicas, o sea, del cielo. Ha sido como caídas del cielo porque no me aprietan nada, me siento súper fresca, no me siento ahí con refajos ni nada, súper cómodo y no me rozo, ¿vale? Ni se ha movido, o sea, están ahí quietas, intactas. Yo pensaba que al no apretarme así un poco se me iban a caer con el sudor y demás y a pesar de que el trayecto es de casa al Mercadona, que hemos ido andando, es cortito, pero hace hoy 32 grados, así que apenas he sudado y súper bien. En Mercadona pues ya sabéis que se está fresquito, pero súper, la sensación hasta el momento es de liberación. O sea, poder llevar un vestido sin tener la zona ahí húmeda, rozándote, de malestar, eso no lo siento para nada. Así que estoy hiper encantada. Llevo un vestido largo, así que con un vestido un poquito más corto no sé si se vería. En ese caso tengo que probarlo y si fuera así creo que no dudaría ni un poco en comprarme las negras. Así que, no sé, estoy muy feliz, muy feliz. Creo que voy a utilizar vestidos y faldas ya el resto de mi vida. Bueno chicas, pues son las 2 y 10, pero como hemos desayunado tarde, pues no tengo mucha hambre todavía como para ponerme a hacer el almuerzo y comer en un ratito. Así que me he sentado un poco a ver la nueva serie que estoy viendo, que es de Llama a la Comadrona, que me está gustando muchísimo. Y FM Canteros he subido a grabar un podcast, así que estar atentas si os molan sus podcasts. Y bueno, ahora me ha dado por colorear y estoy coloreando, que ya de hecho saqué un clip en Instagram, en mis stories hace unos días. Y es que me apetecía mucho colorear estas olitas y mirad cómo las llevo ya, mirad qué guay. Tengo unas ganas de verlo terminado porque estos tonos me encantan. Y los estoy coloreando con los Stabilo Pen 68. Estos de aquí, aquí. Y la verdad es que no sé, me mola un montón, me relaja mucho. Y ya es un poco vicio de verlo terminado, así que cuando tengo un huequito, me siento un poco en el sofá o lo que sea, pues me siento aquí con el librito y voy coloreando algunas olitas. Y además es que el día está hoy como un poco barruntón. No sé si las que sois fuera de Andalucía conocéis el término barruntar, pero es cuando, por ejemplo, hace como así el tiempo nublado. Y eso sobre todo se le nota a los niños y a las personas mayores, que dicen, ya están barruntando algo. Y eso es como que el tiempo está cambiando y entonces como que las cabezas, los niños se ponen muy trabajosos, las cabezas se ponen así como locas, perdidas, de las personas mayores sobre todo, los niños se ponen muy chinchosos, pues se dice, estaba arruntando algo. Y eso es porque viene mal tiempo, va a cambiar el tiempo. Y sobre todo en los cambios de estaciones, por ejemplo ahora del verano a otoño así un poco, pues siempre es cuando se nota más. Y se dice, estaba arruntando algo. Pues eso. Y estaba hoy el día un poco barruntón. Así que estoy así como un poco... Y nada, me voy a sentar un ratillo. Pues eso, a ver un poco la tele, a colorear, a descansar, que es sábado y nada. Bueno, chicas, pues viendo la tele y dando, o sea, pinceladas coloreando, se nos ha hecho un poquito tarde porque FM Cantero también había grabado un podcast. Bueno, ha grabado un podcast. Y son las 4 de la tarde. Ya sabéis que nuestros horarios son así, muy fluidos. Os voy a enseñar cómo está quedando mis olas. Mirad qué maravilla de olas. ¿Qué os parece? Estoy flipando. Me encantan esos colores. Y nada, voy a recoger un poco para poner la mesa porque FM Cantero está haciendo unos filetitos de ternera y yo he hecho una ensalada de tomates, cherries, aguacates... ¡Uy, zanahoria no! ¿Qué más? Atún y aceitunas. Y eso vamos a comer hoy. Así que aquí tenemos al señor cocinero. Buenas tardes. Te tengo filetear la plancha, ¿eh? No sé qué habrán contado por ahí, pero yo te tengo filetear la plancha. Pues eso mismo. No sé si no hay ningún plato que complicado ni nada. No, no, es todo muy sencillo porque ya os digo que se nos ha hecho un poquito tarde. Y esta es mi ensalada de tomates, cherries, aguacate, atún y aceitunas. Así todo muy refrescante porque como ya os he dicho, hoy estamos a 31 grados a las 4 de la tarde. Y nada, a ver si el chef termina con sus filetes. Y nos ponemos a comer. Bueno, chicas, pues son ya las 6 y media de la tarde. Hemos, bueno, he limpiado el patio. Los peludos están ahí durmiendo, la monenga. Últimamente se están súper peludos y súper tiernos. Y yo voy a intentar arreglar esto porque nos vamos de conciertito de Just the 30. Bueno, chicas, chicos, ya nos hemos puesto guapositos y nos vamos directos al centro. Después de mil millones de años me he peinado un poco el pelo. ¿Qué tal? Como lo veis, estupendo, ¿verdad? En comparación como lo llevo siempre. Y nada, pues estamos así como un poco emocionados porque vamos realmente a un club de jazz y eso nos lo imaginamos así como en las películas. Y nos hace mucha ilusión porque siempre habíamos dicho, ay, si en Málaga o cuando hemos visto un club de jazz en alguna película americana, ay, si hubiera algún club de jazz y en Málaga. Y el otro día, por casualidad, le enteramos de que había uno. Sí, hablando con unos amigos, nos dijeron, ay, pero habéis ido al club de jazz del centro y yo. ¿El club de jazz? ¿El club de jazz? Ese que siempre hemos soñado y nunca hemos encontrado. Pues lo buscamos en internet y tienen todos los sábados. Viernes y sábado. Viernes y sábado en dos sesiones cada día. Concierto de jazz, o sea, súper guay. Y te puedes hacer socio. Te puedes hacer socio y te sale la entrada a ocho euritos. Si no eres socio y la sacas la entrada anticipada, diez euritos. Y si la sacas allí en el instante del concierto, doce euritos. Con copa. Así que tenemos un montón de ganas de ver el ambiente y todo así, a ver qué tal. Y bueno, pues seguimos, bueno, ya ha bajado un poco esto, estamos a 29 grados con un 20% de humedad. Así que más o menos lo hemos llevado hoy bien. Y nada, nos vamos directos al centro porque son las ocho menos cuarto y eso empieza a las ocho y media. Y como vivimos un poquito lejos del centro, pues vamos así como con el tiempo preciso y justo. Por cierto, sé que me vais a preguntar por el labial que es así como morado así con un punto marrón, no sé, muy molongo. A mí me ha encantado, lo tiene allí en el cajón y creo que no me lo había puesto en mil millones de años. Y es que estos labiales no son muy conocidos, los Super, está ahí 14 horas de Maybelline. Y la verdad es que la fórmula es genial porque ahora cuando lo acabo de aplicar se queda así como cremosito y veis que está un poco todavía como brillante. Pero con el paso de los minutos se convierte así como en mate, pero no reseca ni muchísimo menos y dura un montón de tiempo. Y lo tengo comprobado, todos los labiales de Maybelline, sea la fórmula que sea, duran muchísimo. Así que es este labial y es en el tono 260 Always Plum. A ver si con el sur. Bueno chicas, hemos llegado al sitio y la verdad es que es como muy, como lo imaginábamos, muy ideal. Sí, os voy a enseñar un poco cómo es el de esto y aunque no hemos reservado un sitio porque no sabíamos cómo ir a ni nada, no nos ha tocado un sitio muy malo, pero tampoco tenemos vista panorámica del escenario. Os voy a enseñar para que veáis lo chulo que es el sitio y lo guay que está el ambiente y pensábamos que no iba a haber apenas gente y está lleno el local. Así que creemos que va a ser uno de nuestros sitios favoritos. Os voy a enseñar un sitiofero. ¡Gracias! ¡Gracias! Creemos que vamos a repetir porque ha habido, la última canción era casi como un solo de saxo y trompeta, súper chulo Luego ha habido un solo de saxo también, súper guay, nos ha encantado Y lo que os decía, que hemos salido con un poco de hambrecita Así que vamos a buscar un sitio porque ya hemos entrado a dos restaurantes y no había sitio Y tampoco es tan tarde, son las 10, pero claro, ya está todo el mundo sentadito ¿Y es donde vamos a ir? ¿Dónde? Ah, el sitio este que nos gusta tanto que es con una barra Ah, el que se ve Sí Allí vamos a ir Bueno señoras, y para el postre hemos venido a Conico, a tomar un heladito Y ya que no sabéis cuál vamos a poder aprovechar Dos pequeñas de pistachos Nos hemos comido el helado y veníamos hacia el Teatro Romano del centro de Málaga No tengáis en cuenta que la había el balón Y nos hemos encontrado todo este montón de gente Y hemos escuchado una música, hemos venido y es que hay un chico tocando solo Y tiene el público súper entregado Y nos va a tocar una última canción No, no no 60 Y nos va a tocar un café Música Bueno chicas, y ya estamos en casa y comentaros que hoy otra vez me he puesto, o sea, cuando hemos salido esta tarde me he puesto otra vez las bandas estas, bandalette, porque he aprovechado para ponerme faldita. Y tengo que deciros que otra vez me siento encantada y la sensación de utilizar este producto es como de libertad absoluta. Es como, Dios mío, como no había yo probado esto antes. Así que estoy súper contenta. No se me han movido del sitio ni un poco. He estado sentada, he estado de pie, he estado caminando. Es que, no sé, me siento genial con esto. Así que creo que va a ser una muy buena opción para mi próximo verano. Y como este ya está un poco terminando, pero no sé, me apetecía seguir poniéndome faldas todavía, porque aquí en Málaga hace todavía mucho calor hasta... Pues el año pasado en noviembre, el 1 de noviembre, me estaba... ¿de noviembre? Sí, el 1 de noviembre o de octubre. El 1 de octubre me estaba bañando y estábamos todavía mediados de... o sea, ni mediados, es día 10 de septiembre. O sea, todavía me he quedado un mes y medio por delante de calores. Así que nada, me ha parecido esto muy buena opción. Me voy a cambiar, me voy a desmaquillar y me voy a poner el pijama. Bueno, chicas, pues ya estoy en la camita. Y por fin... Me voy a tumbar aquí en la cama. Uy, qué plano más horrible, ¿eh? Me voy a tumbar en la cama y voy a ver mi serie que estoy viendo ahora, que es la de... Llama a la comadrona, que me está encantando la serie. Es súper, no sé, es muy amable, no sé, me resulta muy guay. Me gusta. Y nada, ya voy a despedir aquí el vídeo. Sospecho que hoy el vlog se ha quedado muy cortito, pero es que, oye, llevo un montón de días sin grabar. Y es como que tengo que coger carrera y ya sabéis, ¿no? Pero eso, que nada, que ahora ya empieza septiembre. Bueno, septiembre ya ha empezado. Pero que empieza septiembre y... Quiero no hacer tantos vlogs y hacer más vídeos, pues no sé, tutoriales o reviews y esas cosas que tengo un montón de ideas pendientes y no quiero dejar pasar más el tiempo. Así que ahora unos meses habrá algunos más tutoriales de favoritos, hauls, reviews y todas esas cosas que tengo una larga lista pendiente. Y nada, y a tope con septiembre me siento animada y nada, a continuar con los vídeos, señoras. Os mando un beso gigantesco, que por aquí os dejo una pelotilla con mi foto para que le deis si todavía no sois de la familia. Y que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Y nada más, que os mando un beso muy fuerte y que nos vemos mañana.